El proceso asambleario dará continuidad a las ideas, conceptos y directrices del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Será un importante espacio de discusión y análisis para evaluar a profundidad el contexto económico y social que hoy vive el país. Estas fueron las palabras de Marídez Fernández López, primera secretaria del partido en Cienfuegos, quien presidió en Cruces la plenaria donde fueron presentados 45 candidatos para integrar el Comité Municipal y nueve para el buro del PCC en el territorio. Las intervenciones de varios secretarios generales constataron la valía y ejemplaridad de cada uno de los compañeros elegidos en ambas candidaturas. Una selección de militantes que representa a todos los sectores de la municipalidad y donde se combinan juventud y experiencia. De igual manera, se presentaron los seleccionados para integrar las cuatro comisiones permanentes de trabajo en el Comité Municipal del Máximo Órgano Político. Durante el término de diez días, estas propuestas de candidaturas serán evaluadas en todas las organizaciones de bases del PCC en Cruces, municipio que será el primero en la provincia en realizar su asamblea de balance. El proceso comienza el 13 de noviembre, como bien les dije, por el municipio de Cruces. Durante todo el mes de noviembre y vamos a estar cerrando en diciembre con el municipio Cabecera, con el municipio Sin Fuego. Como temas fundamentales a discutir en estas asambleas de balance, como continuidad del octavo congreso, está el papel de los núcleos del partido en la batalla económica, en toda la producción de alimentos, en todo lo que se pueda impulsar en el territorio, y el papel de los núcleos del partido y de su militancia también en la batalla económica como tema fundamental. La Asamblea Provincial del PCC en Cienfuegos está prevista para el mes de enero. El propósito de este proceso político que se realizará a lo largo del país es lograr el fortalecimiento de la vida interna del partido y que éste sea cada vez más participativo y democrático. Damaris Leiva Feijó, Noticur. ¡Gracias! ¡Gracias!